Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Pari Hueleando con Voz. Este es su consultorio, el consultorio de Medellín, de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos para conversar, para charlar, para discutir muchos temas y hoy el tema del día es ¿por qué saber inglés en nuestra ciudad? ¿De verdad necesitamos saber inglés? ¿Para qué nos sirve? Porque el gobierno, la alcaldía de Medellín está creando unas estrategias para que todos los ciudadanos puedan aprender inglés. ¿Y será que nos estamos perdiendo las oportunidades? Bueno, de eso vamos a Pari Huelear hoy. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pari Hueleando con Voz. Natalia María, muy buenas tardes, Pari Hueleando con Voz, con nuestros televidentes. Ya saben, siempre estamos aquí abiertos a que ustedes nos compartan sus inquietudes, también que nos motiven diciéndonos qué temas quieren que tratemos. Y estos temas que aparecen aquí, como el del bilingüismo, Medellín bilingüe, el tema de hoy, pues también surgen de las necesidades de esos televidentes que muchas veces nos escriben o nos llaman a lo largo de la semana. Natalia, yo creo que como hoy tenemos unas condiciones especiales, porque uno de nuestros invitados debe retirarse muy, muy, muy pronto, pues aprovechémoslo al máximo. Entonces, como dicen por ahí, poca carreta y vamos al grano. Vamos a presentar a nuestro primer invitado, ¿te parece? Me parece muy bien. Luis Guillermo Patiño es el secretario de Educación de la Alcaldía de Medellín. Entonces, le damos la bienvenida a Luis Guillermo. Y Luis Guillermo, Pari Hueleando con Voz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Natalia, por esta invitación. Pues muy contento de estar nuevamente en el programa. Sí, señor. Ya había estado por aquí. Qué rico que pudo volver. Luis Guillermo, ¿por qué tenemos que aprender inglés en la ciudad? Bueno, el inglés es una segunda lengua que es fundamental en el mundo contemporáneo. Sabemos que se ha convertido casi en una lengua universal con la cual se comunican los ciudadanos de diversos países, especialmente los que quieren tener diferentes posibilidades. En Medellín hoy es básico. Este fortalecimiento de una segunda lengua es una ciudad receptora de inversión internacional, de nuevas empresas, de oportunidades de empleo. Y lo que queremos nosotros desde la Alcaldía y desde la Secretaría de Educación es precisamente eso, que nuestros niños y niñas, desde el buen comienzo hasta el grado 11, tengan unas mejores competencias. Porque sabemos que el inglés les abre muchísimas puertas, pero no solo a los chicos de los colegios, sino que también tenemos varios programas muy interesantes para los ciudadanos de Medellín que tienen ese deseo de hablar inglés y que por alguna razón, por temores, porque no han tenido la posibilidad, porque no se tienen confianza como el secretario, pues están dispuestos a aprender esta segunda lengua. Luis Guillermo y Natalia, les quiero proponer algo. Esos programas los vamos, ahorita hay que desglosarlos, porque hay que antojar a todos esos televidentes de Parigüeleando con Voz. Pero antes de eso, quiero complementar también con lo que viene conversando con Natalia en este momento, con lo que le planteo Natalia, y es para que los televidentes de Parigüeleando con Voz también tengan un poquito más de contexto sobre algo. Resulta que muchas personas dicen, ah, pero es que yo no estudié inglés, yo no lo necesité. Y ahí detrás de esas pantallas hay abuelos, hay padres de familia y de pronto algunos jóvenes que no están muy motivados con ese tema. ¿Por qué no lo ponemos en ejemplos y por qué todo esto nos vincula a ese proceso de internacionalización de nuestra ciudad, del que no podemos ser ajenos? Cuando nosotros estamos abiertos al aprendizaje de una segunda lengua, ¿qué puertas se nos abren? Y de pronto así no hayan tenido la oportunidad, esos televidentes lo deben recalcar a esas personas que tienen alrededor. Sí, hay muchas opciones y muchas posibilidades. Por ejemplo, desde el ámbito cultural, la posibilidad de escuchar la música de artistas extranjeros que nos gustan y que muchas veces no entendemos qué es lo que nos quieren decir en sus canciones. Las posibilidades, las posibilidades de ver películas en el idioma original. Y si se trata, por ejemplo, del ámbito académico, pues no solamente en Estados Unidos, en Inglaterra, los chicos necesitan, por ejemplo, el inglés para hacer un pregrado, una maestría en Europa o en diferentes partes del mundo, sino que es básicamente una obligación incluso para países de habla hispana tener esa segunda lengua, porque muchos de los documentos, muchos de los artículos científicos, muchas de las nuevas metodologías y de las discusiones que se dan en el mundo, precisamente se dan en una lengua diferente a la nuestra, que es la inglesa, incluso cosas sencillas como tener la posibilidad de ir a un país en el mundo y poder en un aeropuerto nosotros mismos podernos comunicar con las personas que están allí recibiéndonos. Entonces, yo creo que se ha convertido básicamente no el inglés en algo de lujo, sino en una necesidad, en algo que todos nosotros debemos fortalecer y que más que ir diciéndole a nuestros niños y niñas desde esa temprana edad, Natalia, como tú bien lo sabes, que es donde se pueden aprender mejor las cosas y sobre todo los idiomas, empezar a trabajar con ellos muy fuerte y de manera muy especial para que tengan esa segunda lengua. Es que usted me acaba de recordar, por ejemplo, los chicos que fueron en robótica, se fueron para Estados Unidos y participaron y ganaron dentro de 76 países. También me hace recordar, por ejemplo, los chicos que tuvimos acá de la red de escuelas de música, también viajaron a Europa, necesitaban el inglés. Entonces, usted lo está diciendo muy claro. No es un artículo de lujo, porque ya todos podemos tener oportunidades. Pero le voy a preguntar algo. A la gente lo que le duele es como el dinero. ¿Será que si uno aprende inglés tiene más oportunidades de conseguir un trabajo con un mejor salario? Se han visto investigaciones, pero usted, ¿qué ha visto en estos años de trabajo? Sí, Natalia, eso es muy importante. Como les decía, Medellín tiene hoy una política de clúster, de desarrollo de diferentes sectores económicos y básicamente una parte fundamental de las empresas que están invirtiendo en la ciudad necesita no solamente tecnólogos, sino también profesionales que desarrollen software, personas que sean capaces de entender esa tercera revolución industrial. Ya estamos hablando de la cuarta y muchos de estos trabajos, de estas operaciones, de esta comunicación con tecnólogos e ingenieros son precisamente profesionales de otros lugares, de otras latitudes y se les está exigiendo, por ejemplo, a nuestros profesionales que tengan la capacidad de desenvolverse, hablar e interactuar en una segunda lengua y en este caso el inglés. Entonces, muchas veces, no solamente becas desde los colegios, becas en universidades para estudiar especializaciones y maestrías, sino también muchos de los trabajos actuales y los que vienen en este siglo XXI van a necesitar no solamente informática y código, sino también inglés como segunda lengua. Va a ser un requisito, Natalia. Por eso es tan importante que los padres de familia motiven a sus niños, que busquen todas estas posibilidades que le brinda la alcaldía, las cajas de compensación, los diferentes centros de lenguas que hay, los colegios para que ellos sean esos grandes motivadores de sus niños. Y hoy hay que entender algo, por ejemplo, Natalia, y es que muchos de los niños hoy manejan perfectamente su tablet, manejan un celular, tienen la posibilidad de conectarse en las bibliotecas de los colegios, en sus casas, y existen hoy numerosas plataformas de diferentes idiomas que les permiten a los niños, así los papás no sepan, y los profesores no les puedan dar muchos de estos temas en ocasiones, ingresar a estas redes, a estas plataformas, y ellos mismos pueden ir aprendiendo diferentes idiomas. Lo digo porque Alejandro, mi hijo, que tiene 10 años, lleva año y medio estudiando portugués solo, y ya sabe más que el papá, por supuesto, pero lo ha hecho él solito, todos los días estudia de 30 a 40 minutos, y es gratis. ¿Y usted lo pone a estudiar o él solito se va a estudiar 30 a 40 minutos? Ya tomó la disciplina y cuando no lo está haciendo, pues hay que tener algunas estrategias de motivación para que él lo continúe haciendo, pero yo creo que ese es un gran mensaje. Hoy los niños aprenden diferente, hoy los niños tienen unas capacidades y tienen las posibilidades de acceder a ciertos recursos que les permite aprender diferente a como nosotros, por ejemplo, aprendimos. Natalia Luis Guillermo, así como usted dijo, estrategia se le tiene, mencionó la palabra estrategia. Resulta que todo este proceso en la ciudad lleva alrededor de 12 años, donde se está fortaleciendo precisamente el tema de la segunda lengua, del inglés, del bilingüismo en nuestra ciudad. Pero tal vez en estos últimos años se ha reforzado tanto como estrategia de ciudad que se ha ampliado. Ya no estamos hablando simplemente de una cátedra que se impartía, que nos tocó a nosotros, Natalia, por allá, cada dos veces por semana. Ahora se está hablando de estrategia de ciudad. ¿Qué implica tener esa estrategia para que de verdad pueda llegar y que se implemente correctamente, no solamente en los colegios, sino también con las personas que por su quehacer requieren el inglés en Medellín? Sí, es verdad. Hemos hecho durante los últimos años un gran esfuerzo precisamente para que más personas puedan acceder a estas segundas lenguas. Y en este caso la Alcaldía de Medellín tiene varias posibilidades. Hemos un programa hoy muy bonito que es Medellín Bilingüe o Territorio Bilingüe que nos permite llegar a todas las comunas y a todos los corregimientos para que las personas que quieran estudiar inglés, que no han tenido la posibilidad, no tienen que estar matriculadas en ninguna institución educativa, no tienen que contar con una edad determinada, puedan ingresar. En este momento tenemos cerca de 1.500 personas que están yendo a las bibliotecas del barrio, que están yendo a los centros comunitarios, que se están encontrando en diferentes espacios del territorio a aprender inglés de una manera tranquila, desprevenida, y lo están haciendo no como una obligación, sino porque sienten que es una posibilidad que les está dando en este momento la Alcaldía y ellos quieren seguir avanzando y progresando en esas competencias. Tenemos plataformas virtuales y algunas licencias de Rosetta Stone, que es una de las plataformas multilingües más importantes que tiene el mundo, y allí también los ciudadanos tenemos cerca de 1.800 que están estudiando en estas plataformas, que es entre seis y un año, pueden hacerlo entre seis meses y un año, pueden estudiar dos idiomas al mismo tiempo, y si lo hacen muy juiciosos, al final los certificamos y tienen esa posibilidad de tener una suerte de diploma para mostrar en la empresa o en el lugar donde quieran mostrar esa segunda lengua, esa certificación, pues se las puedan validar. Andrés, yo le creo al secretario que quiera que todos hablemos en inglés aquí en Medellín, si él me habla sin pena y me dice aunque sea un saludito, unas palabritas para nuestros televidentes y para que vean que todos, todos, vean los abuelitos que tienen 80, los niños que tienen dos, los quinceañeros, todos, todos podemos empezar a hablar sin pena. Entonces, si usted dice alguna cosita sin pena, eso me parece perfecto. Le digo hello. Hello, fantastic. Me encanta. Vea, yo sabía, es que yo ya le había visto esa cara, Natalia. La cara de malicia. Algo se está atramando, sí, señora. O sea, sí, pero ¿quiere que avancemos o le voy a poner otra prueba aquí en inglés al secretario? No, que nos cuente por qué tenemos que hablar sin pena. Le di un poquito de penita, pero ya nos dijo algo. ¿Por qué tenemos que hablar sin pena? Bueno, hay algo que debemos aprender en nuestra cultura y es que precisamente para el aprendizaje de estas lenguas tenemos que tener la capacidad también de arriesgarnos y de improvisar. En la medida que nosotros tengamos esa posibilidad de un poco de aventarnos, a tratar de hablar y de hacernos entender, pues vamos a ir adquiriendo no solamente confianza, sino que nos vamos a ir dando cuenta cómo nos podemos hacer entender. Y eso pasa en muchos países del mundo con las personas. Hay culturas en Europa, hay culturas en otros países donde los niños lo van adquiriendo de manera muy natural y precisamente se hace a partir de la improvisación y la capacidad de hacerse entender, aunque su manera de expresarse no sea perfecta. Pero la que sabe eso es la teacher, Natalia. Y Andrés también. Andrés sabe muy bien el inglés, claro que sí. Pero eso se lo damos a la teacher. Pero le cuento, secretario, es que precisamente antes de que nos vamos a los mensajes, porque ya vamos hablando con usted este tema, yo creo que una de las motivaciones principales es también hacerle entender a las personas que también hay procesos con los cuales se puede ir acercando lentamente a esa segunda lengua, al bilingüismo. No tiene que hablar perfectamente inglés de la noche a la mañana. Y uno de esos ejemplos, que bueno, que usted nos espera ampliar un poquito más, es cuando recibimos a personas que vienen de otros lugares y quieren hablar español. Ellos se hacen entender y a ellos no les da pena no tener una gramática perfecta y de verdad es que se van desenvolviendo. Entonces eso también nos puede servir a nosotros de motivación para ir paso a paso adquiriendo y simplemente arriesgándonos. Porque creo que el principal problema es este, el de la pena que nos da hablar en inglés. Sí, Andrés, ahí se necesita muchísima confianza y como yo les decía, es muy importante en los colegios y en las casas ir dándoles a los chicos las herramientas y las posibilidades que también se equivoquen en inglés. Es muy importante no reírnos de los niños cuando de pronto no tienen la posibilidad de expresarse correctamente en una lengua extranjera y lo que les decía, conseguirles posibilidades de audio, de interactuar en diferentes plataformas, en diferentes juegos para que ellos vayan adquiriendo esa responsabilidad. Nosotros estamos muy comprometidos en esto, hay algo muy bonito, seguramente los compañeros lo van a expresar ahora, pero también con los profesores estamos haciendo un trabajo muy especial. Natalia, nosotros tenemos aproximadamente 620 profesores de inglés en el bachillerato, en los colegios oficiales. Y precisamente, aunque muchos de ellos son licenciados, estamos tratando y motivándolos para que ellos fortalezcan esta segunda lengua. Queremos que ellos hagan pruebas y se dan cuenta en qué nivel están. No es solamente que ellos pongan a leer a los chicos, sino que ellos también se reten, que hablen con sus compañeros, que tengan la posibilidad de entender que deben mejorar. Y para eso muchos de ellos están, tenemos más de 500 en diplomados, precisamente fortaleciendo esa segunda lengua. Y lo más bonito es que el próximo mes, Natalia, van 16 para el Canadá, 16 maestros escogidos por méritos de las instituciones oficiales que van al Canadá no solamente a una gran pasantía intercultural, sino también a un proceso de aprendizaje con profesores canadienses, con metodologías canadienses y tienen un gran compromiso. No es solamente conocer ese país y sus escuelas, sino que regresan a Medellín y tienen que desarrollar esas metodologías que aprendieron en pro de un proyecto en el colegio. Y esa va a ser una gran fuerza para la ciudad de Medellín, porque ellos van a tener que trabajar también con compañeros profesores de otros colegios. Secretario de Educación Luis Guillermo Patiño, muchas gracias por paribolear con nosotros, muchas gracias por este ratico, muchas gracias por todo ese empeño y esas estrategias que está creando para nuestra ciudad. A ustedes los esperamos y ustedes nos esperan un segundito. Nos vamos a ir a tomar un tinto y ya volvemos a Pariboleando con vos y vamos a seguir hablando de por qué en Medellín tenemos que aprender el inglés. Estás viendo Pariboleando con vos. Seguimos Pariboleando con vos y hoy Pariboleamos de ciudad. ¿Por qué necesitamos una Medellín bilingüe? En el segmento anterior tuvimos al secretario de Educación Luis Guillermo Patiño, que nos estuve hablando mucho de esa estrategia de ciudad, de esa Medellín bilingüe, de por qué un territorio bilingüe. Pero ahorita con nuevos invitados y muy seguramente con nuevos televidentes también, Natalia, vamos a explorar más sobre todas esas estrategias y los programas a los cuales ustedes, que están viendo Pariboleando con vos, pueden acceder. Qué rico aprender inglés. No necesitamos entrar al colegio, a una universidad, a una institución privada. Lo podemos hacer desde lo público de una forma muy fácil y aquí nos vamos a tomar el tiempo que nosotros necesitemos. Hay muchas posibilidades, entonces nos podemos motivar. Natalia, ¿qué tal? Venga, le voy a decir una cosa, es que usted me tiene un poquito confundido antes de que usted presente a nuestros invitados, porque usted dijo, no, vámonos a tomar un tinto y volvemos. Usted ya no quiere tinto, no se lo ofrezco ya. No, yo me voy a tomar otro. Yo ya me tomé uno, me voy a tomar otro. Entonces, mientras usted presenta a los invitados, ustedes me dirán, ¿quieren cafecito? ¿Nos acompañan? Tinto. Perfecto. Entonces, cuatro tintos por aquí, mientras usted presenta a los invitados. Muchas gracias, Andrés. Voy a presentar entonces a Diony González, él es el coordinador de bilingüismo, y también a Alexander García, docente de inglés. Diony, Alexander, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Muy buenas tardes y un placer estar en este programa y gracias por la invitación. Alex, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Me les atravesé por aquí. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por el cofre. Diony, vamos a explicar rápidamente, solamente enumerando. En las estrategias de bilingüismo tenemos estrategias de ciudad y estrategias de escuela. Simplemente vamos a enumerar, por favor, tú las de ciudad y Alex, tú las de escuela. Solamente enumerar en este momento. Enumerar y enamorar, precisamente porque creo que en esta apuesta grande que está haciendo la alcaldía, la Secretaría de Educación, es una apuesta que busca formar a los ciudadanos de Medellín, tal como muy bien lo expresaba el secretario, y es una estrategia que se conoce poco en la ciudad. Entonces, en territorio, perdón, en la ciudad, tenemos una estrategia que ya inició en el 2017, que son plataformas virtuales con la plataforma Rosetta Stone y consiste en una formación en un inglés dependiendo del nivel de cada usuario. Y en este momento estamos formando 1.800 ciudadanos con esa plataforma. También tenemos otros aliados como IEF, que también forma ciudadanos. Y nuestra gran apuesta en el 2018 es una estrategia que inició hace un mes, como bien lo señaló el secretario, se llama territorio bilingüe. Muy bien. Y las de escuela, Alexander. Sí, las de escuela tenemos tres muy fuertes, muy interesantes. Una de ellas es semilla bilingüe, ya se las voy a explicar. Tenemos otro que es el proceso de formación para nuestros docentes, que se llama Best Team. Y otra muy bonita, que es la de boarding pass para estudiantes y docentes. Andrés, entonces le propongo que comencemos con las de ciudad. Sí, señora. Entonces nos vamos con Diony. Arranquemos por aquí con Diony. Hablemos de todas esas estrategias de ciudad, con todas esas apuestas que se están haciendo. Pero las vamos a desglosar una por una. Aquí tenemos tiempo en Paribuleando. Y sobre todo le voy a contar, usted tiene un compromiso muy grande con esos televidentes, porque a partir de lo que usted le diga, aquí todas esas personas de pronto se van a motivar. Y aquí le quitemos la pena y el miedo al inglés aquí en la ciudad. Entonces, ¿qué es territorio bilingüe? Empecemos por eso. Bueno, territorio bilingüe es una estrategia que busca sensibilizar a los ciudadanos de la importancia del aprendizaje de un segundo idioma. No solamente el secretario señalaba aprender un segundo idioma, ¿para qué? Aprender para conseguir un mejor trabajo, para reforzar sus habilidades ante educativas, formativas. Pero también el bilingüismo permite una visión más amplia de la vida. Nosotros somos un país que estamos en desarrollo, una ciudad que apuesta por el desarrollo. Y justamente nosotros, como siendo conscientes de estas necesidades, decidimos hacer la siguiente apuesta. Llegar a todos los ciudadanos. A todos los ciudadanos, sin importar la edad. Tenemos incluso hasta grupos aprendiendo inglés en estos momentos mayores, de tercera edad. Y la estrategia consiste en unirnos a nuestros aliados de la alcaldía, Secretaría de Cultura, a través de toda la red de bibliotecas, Secretaría de Participación Ciudadana, a través de todos sus centros sociales, y de la mano de cada líder, de cada común y cada corregimiento, hicimos un llamado a que los ciudadanos aprovecharan esta oportunidad que la alcaldía está ofreciendo para formarse. Para formarse y en estos momentos nuestra meta es, bueno, estamos formando 1.500 ciudadanos y para el próximo año la meta es ampliar, ampliar ya el número de personas a formar. Pero entonces vamos a pedirle un favor y nos disculpa un momento a Alexander, que todavía no vamos a entrar con usted, para que podamos explorar un poquito más sobre territorio bilingüe. Usted ha sido también enfático y también lo mencionó el secretario. Son 1.500 personas de diferentes públicos, de diferentes poblaciones. Ustedes también nos habían hablado que iniciaban, por ejemplo, desde Buen Comienzo. Usted mencionó la Secretaría de Cultura Ciudadana y también a las personas mayores de la ciudad. Entonces uno diría, bueno, es una estrategia de ciudad, pero ¿cómo vamos a hacerla para que crezca bastante? Porque son 1.500 porque estamos iniciando, obviamente, pero la idea es expandirla. ¿Cómo? Para que todas esas personas sepan dónde buscan, cómo pueden vincularse también a esa estrategia. Perfecto, muy bien lo decías. Es una estrategia que está iniciando, es una semilla que estamos sembrando en la ciudad y que esperamos que crezca. Aquí decidimos sembrar semillas como en varios grupos, en cada barrio, en cada comuna y en cada corregimiento. Uno, elegir grupos de Buen Comienzo. Dos, hablamos con los líderes de cada centro social en cada comuna y de cada biblioteca pública para que ellos mismos hicieran el llamado a la comunidad. Entonces estos serían como los lugares donde deben dirigirse. Ya los grupos, muchos grupos iniciaron y en estos momentos también estamos en conformación de otros grupos. Los grupos, decidimos, sí, hacer un llamado en general a toda la comunidad, al interesado. Una invitación, no importa si usted no es estudiante universitario, lo importante es que usted quiera aprender una segunda lengua para trabajar, sea en el negocio pequeño de su casa, para reforzar sus habilidades de cara a la formación universitaria. Es realmente invitar a toda la ciudad a que el bilingüismo puede aportar no solamente el desarrollo, sino a transformar la visión de los ciudadanos de Medellín. Entonces, si usted tiene una biblioteca pública cerquita o está cerca a una uva y pasa por ahí, vaya, pregunte, vaya, pregunte a ver si de pronto hay un curso para usted, para su edad. ¿Qué tal que usted está diciendo allá? Ay, no, qué rico aprender inglés, pero yo no sabía que eso estaba en las bibliotecas y no sabía que era gratis. Entonces, aquí en Pariboleando les estamos dando como una visión general, pero entonces pueden ustedes usar la página de la Alcaldía de Medellín, escribirlos, contactarlos y así entender cuál es el curso para usted. Bien, empecemos a hablar un poquito de estas estrategias también de escuela para que Alexander no se nos quede callado. Semilla bilingüe, ya Diony decía tenemos un montón de semillas y me confundió porque hay una estrategia que se llama semilla bilingüe. Sí, semilla bilingüe es una estrategia que tenemos inicialmente en 20 instituciones educativas focalizadas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estamos sembrando la semillita, ya Diony nos dice que la estamos sembrando por diferentes territorios de la ciudad, pero ya la venimos sembrando hace dos años, o sea, ya está creciendo. Escuelas focalizadas, ¿qué quiere decir? Sí, focalizadas es que en ellas tenemos puestas todas nuestras energías y muchos de nuestros recursos fortaleciendo especialmente las habilidades de escucha y de habla en los chiquillos. Entonces, tenemos que los niños de transición primero, segundo y tercero están trabajando con una plataforma que refuerza este aprendizaje, igual los entra en el mundo de las TIC, ¿cierto? Y adicionalmente están con el refuerzo de la escucha y la lectura, bueno, los de transición todavía no leen, pero se pueden comunicar de otra manera, ¿cierto? Y los docentes, los rectores muy comprometidos han incrementado el tiempo de aprendizaje en estas instituciones. ¿Por qué con los chiquitos empiezan con escucha y habla solamente? Sí, claro, lo que se está haciendo es emulando el idioma materno, ¿cierto? Cuando nosotros adquirimos nuestro idioma materno, este es el proceso inicial, ¿cierto? Esto es lo que queremos replicar dentro de las mismas instituciones, ¿cierto? Porque también queremos que el inglés sea algo muy, muy motivacional, muy natural, muy funcional, que es la misma propuesta que estamos llevando a la ciudad, ¿cierto? También la estamos compartiendo, difundiendo dentro de la escuela. Diony, vamos a hacer una cosa, como estamos en el contexto de la educación, entonces aquí aplica, le vamos a hacer un refuerzo a Alex. Sí, eso está dentro de ese lenguaje. Usted ahorita nos estaba, Alex ahorita nos estaba hablando de una plataforma, entonces me imagino, usted me corregirá, para que usted luego pueda complementar, estamos hablando de la plataforma virtual Rosetta. Rosetta Stone Foundation. Oiga, es que le suena más bonito a usted que lo diga. No, definitivamente. Con esta estamos hablando de 1.834 ciudadanos en formación. Y usted también tocó un tema sensible ahí, Alex, es que no solamente estamos hablando de aprender inglés, sino de entrar al territorio de lo virtual, de las plataformas que muchas veces son tan difíciles para ciertas personas. Entonces, ¿cómo es explorar un poquito más de la metodología para poderla vincular a las personas del común? Que no le tengan ya solamente temor a enfrentarse a una segunda lengua, sino también a explorar qué requisito tiene. ¿Ya tiene que saber manejar muy bien las plataformas o puede ir explorando poco a poco y descubrir esos dos mundos de la tecnología y de la segunda lengua en ella misma? Excelente pregunta, porque también estamos creando una cultura de la virtualidad, que nos falta ese hábito. Entonces, dentro de esta plataforma Rosetta tenemos, podríamos denominarlo tres estrategias. Una dirigida a Ciudad City Camps, una dirigida a los colegios School Camps y una dirigida a Semilla Bilingüe o a las escuelas de primaria, que es Leticia. Son plataformas sencillas, son plataformas que usted puede usar en un móvil sencillo, tampoco necesita ser el último móvil de última generación. Puede acceder sin conectividad, puede acceder también porque se descarga la plataforma. Entonces, también es como dejar ese temor y crear un hábito. Venga, usted me interrumpo, explíquele eso, que de pronto muchas personas no tienen esa claridad, que es lo de no necesitar conectividad y que la puedan descargar. Exploren eso para que pueda continuar. Sí, en el caso de la plataforma que usan los ciudadanos de Rosetta, llamada City Camps, esta plataforma permite descargar un app. Entonces, cuando se descarga el app y se ingresa con un usuario, ya usted puede acceder a los contenidos y de esta manera ir superando los contenidos gradualmente. Eso lo que quiere decir es que usted no necesita tener internet todo el tiempo. Simplemente en algún momento usted se va para el parque de biblioteca, para la uva, para la casa de la familiar que tiene internet, descarga esa aplicación y la puede seguir utilizando siempre para seguir practicando, ¿cierto? Es eso. Qué pena hay la interrupción para que pueda continuar. No, no, y es importante pues como insistir en esto e invitar a los usuarios de ir creando el hábito en general. O sea, uno es lo que más nos cuesta. Uno dice, bueno, y eso nos pasa con muchos ciudadanos, quiero estudiar inglés. Van, nos llaman a nuestro programa, bueno, finalmente uno les concede una beca y pasa un mes sin usarla. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? Ah, es que falta el hábito, no estoy acostumbrado. Y la idea es justamente no solamente formar en inglés, sino también la virtualidad. Ya es una gran opción que tiene el mundo en general como para formarse. Y es importante que empecemos como a entender todos los ciudadanos de Medellín que esto es una gran opción que está a la mano o al servicio de todos para acceder a grandes oportunidades. Entonces estamos pariweleando de inglés, de hábitos, de formación y estamos pariweleando con Diony González, coordinador del programa de bilingüismo de la Alcaldía de Medellín. Y también con Alexander García, docente de la Alcaldía de Medellín. Estamos pariweleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos pariweleando con vos. Y hoy pariweleamos sobre Medellín bilingüe. Qué rico hablar una segunda lengua. ¿Para qué la necesitamos? ¿Cómo podemos disfrutar de comunicarnos con personas de diferentes lugares del mundo? Todo eso es posible ahora, sin muchos costos, con el tiempo que ustedes le quieran invertir. Bueno, todo, todo es absolutamente fácil. Hace unos segundos les presentamos, unos minuticos les presentamos a dos invitados que nos acompañaron desde el segundo segmento. Ellos son Alexander García, él es profesor en comisión de Medellín bilingüe y Diony González es coordinador de bilingüismo. También con ellos estuvimos haciendo un acercamiento, Natalia, a las estrategias que se están dando puntualmente de ciudad y a otras ya específicas con los jóvenes, con los estudiantes como tal, lo institucional. ¿Qué tal si arrancamos este segmento con Alexander? Porque usted nos estaba hablando de algunas de esas estrategias puntuales y hay una que apunta a los docentes. Hay 16 en este momento que se van para Canadá, por ahí nos pastelearon, pero eso simplemente es una muestra. ¿Qué es lo que está pasando con los docentes? Hay que cañar con todo esto porque son procesos muy bonitos de transformación de la ciudad y que nos están haciendo más competitivos a esos docentes que trabajan con tanto amor. Correcto. Sí, tenemos, es una muy buena noticia para el gremio docente, para los compañeros, es 16 de nuestros docentes van a tener un intercambio académico-cultural en Canadá y van acompañados de 10 estudiantes, ¿cierto? Entonces es un blended que hicimos en esta propuesta. Un blended es como una mezcla. Sí, una unión, exacto. Entonces tenemos que ellos no van a ir a estudiar inglés, ellos ya saben inglés, entonces van a ir, van a usar ese conocimiento que ya poseen de su idioma y de su saber y lo van a compartir y se van a retroalimentar con pares. O sea, los chicos de ellos están en décimo, van a estudiar allá en el grado décimo, estudiantes regulares. Y los profes, porque no son sólo profes de inglés, tenemos profes de matemáticas, de ciencias, de primaria. Entonces ellos van a estar con sus pares allá en Canadá, todo en inglés, es un ambiente 100% bilingüe, aprendiendo esas estrategias. Y ellos acá ya utilizaban una estrategia, X estrategia, donde cogen el idioma inglés y lo cruzan con otros saberes. Y eso también lo van a replicar allá, van a ser unos embajadores. Muy bien. Diony, háblenos por favor de uno de los maestros que va para Canadá y tiene una discapacidad visual. Aquí en Pariboleando con vos hablamos mucho de las personas que tienen una discapacidad, pero múltiples capacidades. Entonces cuéntenos un poquito la experiencia de este maestro. Bueno, es un maestro que también nos está apoyando actualmente como docente de ciudad, en territorio bilingüe. Y bueno, es un maestro que se une también a una gran lista de maestros que la ciudad desconoce y hacen desde su pequeño trabajo en su institución, estimulando a un pequeño grupo, están transformando la ciudad. Porque no solamente está formando muy bien a los estudiantes, sino que también les está enseñando para qué aprender un segundo idioma para la vida, cómo transforma. Y en el caso de este docente que usted nos pregunta, Natalia, es un docente, es un modelo total. Es una persona con una discapacidad y es una persona que se desempeña y se desenvuelve de una manera notable. Es producto de nuestra admiración. Y además es un docente muy reconocido dentro de su gremio, dentro de sus alumnos. Y bueno, me decían que es un gran pensador y que él solamente hablando descresta no solamente a directivas de instituciones educativas, sino también a los estudiantes. Sí, es un generador de cultura, Alex, ¿no? También. Sí, se llama Carlos Mario. Además es músico y es locutor. Muy bien. Bueno, ¿y qué tal si expandimos un poquito este tema que está totalmente ligado con la motivación? Bueno, son 16 docentes que tienen esa oportunidad de ir a explorar, a tener esa experiencia única en sus vidas y estos 10 jóvenes que se van para Canadá. Pero como siempre por temas de recursos y por muchas condiciones que se darían en la ciudad, no van a poder ir todos los docentes ni todos los estudiantes a vivir una experiencia. Deben resaltar también otras labores que desde la motivación ayuden a que estas personas, a que estos docentes y a que estos jóvenes de la ciudad sigan precisamente replicando esos contenidos que traigan ellos, que exploren también otras cosas. ¿Qué más se hace para motivar la formación de estos jóvenes, para que los docentes sigan también en un proceso de mejoramiento continuo de sus habilidades, de sus destrezas, con el manejo de una segunda lengua? Sí, claro. Tenemos otra estrategia que complementa todas estas anteriores, se llama Best Teacher. Tenemos 500 docentes de la ciudad de Medellín, están en un proceso de formación de lengua y metodologías de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Se están formando en la Universidad Pontificia Bolivariana y son docentes de diferentes perfiles. Entonces, el mensaje que les queremos llevar a todos los docentes es que hay que ir cambiando el chip, nuestros chicos son de otra generación, ¿cierto? Y tenemos que enseñarles cómo ellos aprenden, ¿cierto? Entonces, tenemos unas ideas bien fundamentadas en esta propuesta de Best Teacher para que el inglés sea más motivacional, sea más funcional, que el inglés no sea sólo para estudiarlo, que sea para entretenimiento, para divertirse, para culturizarse, para aprenderlo. Sí, muy bien. Alexander, y todos estos maestros que nos están viendo ahora y están diciendo, ay, y yo como he querido aprender inglés, pero es que no tenía la plata o no tenía el tiempo, y nos están diciendo ahora que hay unos cursos y ustedes se los están dando, que hay otros 500 maestros allá en la Universidad Pontificia Bolivariana, y dónde era la convocatoria o dónde nos podemos inscribir para nosotros estar bien alertas a la próxima convocatoria. Claro, sí. Siempre nuestras convocatorias salen por el portal de la Secretaría de Educación de Medellín y tenemos unos grupos de WhatsApp internos y eso se riega pues entre toda la comunidad. Hay que estar que sí, muy muy pendientes, ¿cierto? Y siempre lo hacemos, hay un proceso de selección porque, ¿cierto?, hay un límite obviamente, pero la cobertura es grande, tenemos 500, ¿cierto?, entre ellos hay 120 profes de inglés, tenemos otra gran cantidad de profes de primaria, de transición, tenemos directivos docentes también capacitándose para que ellos lleven ese mensaje a la escuela y vean que se puede aprender inglés de otra manera. ¿Cuáles fueron los requisitos? Bueno, para el proceso de formación, sí, bueno, ellos, no, el requisito es tener ganas, es obvio, hay que hacer un registro porque hay un cupo limitado, pero no, es ser docente de la Alcaldía de Medellín, de nuestras instituciones, ¿cierto? Si hubo un requisito para los de Canadá, para esos 16 seleccionados, ellos sí, claro, eso fue un proceso de selección bien exhaustivo, objetivo, el primer requisito es que ellos ya tuviesen un nivel de inglés, ¿cierto?, y paralelo a ello es que tuvieran una experiencia significativa ya implementada en su institución, donde utilicen el inglés y ese otro saber, entonces tenemos experiencias muy, 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 muy bonitas, donde integran las TIC, integran los niños de primaria, ¿cierto?, tenemos directivos docentes que promueven ambientes bilingües por fuera del aula de clase, que es otro de los mensajes que nosotros queremos llevar a través de semilla bilingüe, de school camps, que es que el inglés no solo se aprende dentro del aula de clase, hay que aprenderlo, usarlo afuera. Bueno, Dionis, y regresando nuevamente al contexto de las estrategias de ciudad como tal, retomando también lo que habíamos mencionado inicialmente de territorio bilingüe, cuando estuvo el secretario aquí hace unos minutos, unos segmentos atrás de Pariboleando con Voz, alcanzamos a explorar que todas estas iniciativas han partido desde hace más o menos 11, 12 años, que se ha fortalecido tanto, pero obviamente durante los años recientes es donde más fuerza se le ha hecho a cada una de las estrategias. Se ha trabajado con taxistas, con gremios muy puntuales, pero cada vez se va expandiendo para que no sea una necesidad de una persona porque tenga un contacto con personas que vienen de otros lugares, sino que la conciencia se ha ampliado. Es también para personas que lo quieren disfrutar, que quieren tener esa oportunidad, que no sean limitado, que no quieren tener esas barreras idiomáticas en ese caso. Entonces, ¿cómo se extiende un poquito esto de trabajarlo por gremios a abrirlo un poquito a la población? Bueno, esta necesidad del bilingüismo es una necesidad que ha reconocido no solamente la Secretaría de Educación, sino distintas secretarías. Esta formación que se realizó creo que el año anterior del gremio de taxistas es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo. Y nosotros a través de Medellín Bilingüe estamos no solamente recibiendo esas aliancias, esos apoyos, donde el bilingüismo no solamente es gremio, sino que hay una pretensión de cubrir toda la ciudad. De cubrir toda la ciudad. Entonces, por ejemplo, aquí también es importante resaltar un aliado como Sapiencia, donde ha hecho una gran apuesta por la formación bilingüe. Entonces, ahora no solamente el gremio, sino las personas que se están formando en media técnica, seguir formando a más maestros. También hay distintas secretarías que también se han interesado. Secretaría de Juventud también ha manifestado sus deseos de formar a quienes, a los jóvenes, a los niños, que son realmente como nuestro futuro, donde mejor se puede sembrar como esa semilla. Entonces, ahora hay una conciencia no de formar gremios focalizados, sino de que hay que crear una política pública de bilingüismo en la ciudad, que cubra a todas las personas. Alex, ¿y cómo es esa política con los niños? Porque hemos visto ya por medio del programa que para los adultos se nos dificulta aprender inglés. Pero los niños, ¿cómo hacen? ¿Por qué no les da pena? Porque son niños, por eso todavía... Entonces, nos tenemos que volver niños para aprender inglés. Sí, esa es una buena estrategia, utilizar esas habilidades con las que nosotros iniciamos el idioma materno. Con los niños les tenemos una propuesta que es muy bonita, son los niños de buen comienzo. Ellos están antes de transición, ellos todavía no escriben, ellos todavía no leen. Son más o menos de cinco años. Cuatro, cinco añitos, ellos todavía no leen, no escriben. Entonces, les llevamos un inglés muy divertido, muy motivacional, porque no queremos que le pase lo que le pasó de pronto a alguno de nuestros televidentes, que no, que pereza el inglés, es muy difícil. Ya, no, ya, me cerré. Todo era gramática. Exacto, era un enfoque muy gramatical, ahora no, es muy vivencial, muy obviamente comunicativo, muy vivencial, porque ellos aprenden es, y los adultos también lo podemos hacer, jugando, cantando, leyendo, repitiendo, movimientos. O sea, que jugar, cantar, leer libros de niños chiquitos en inglés no es una verdadera de tiempo, ni para los niños, ni para los adultos. Estamos pariweleando con vos, estamos hablando de la importancia del inglés en nuestra ciudad y en el país. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y seguimos Pariweleando con vos, y hoy Pariweleamos sobre Medellín Bilingüe. Lo hacemos con Alexander García, profesor en comisión de Medellín Bilingüe, y Diony González, coordinador de Bilingüismo de la ciudad de Medellín. Natalia, pero venga, un momentico, que es que usted me dejó ahí como el problema. Usted está en inglés, está pensando en otro idioma. No, es que usted me, desde lo del Pariweleando with you, ya me, ya, yo estaba pensando, ¿será que eso se dice, no se dice? Pero vea, le estoy poniendo ese ejemplo, imagínese que ustedes ahorita hablaban de los niños. Si hay televidentes, adultos, personas mayores o presentadores que les da muy duro aprender inglés, pues tantos que hay por ahí, por, en cualquier parte, ¿por qué no les describimos ese territorio bilingüe? ¿Qué hacen de actividades? Sí, porque con un niño es más fácil cantar, bailar y jugar. Pero esos televidentes de Pariweleando, que nunca se han sentado, pero dicen, es que yo quisiera abrir mi boca, pero no me da para abrirla, para qué decir, yes. O muchos dicen, loro viejo no aprende a hablar, y ya se ha visto, ya se han hecho estudios donde loro viejo se aprende a hablar. Y en inglés. Y en inglés, y en otros idiomas, pero entonces, qué tan rico que llegaran a, de todas las comunas, todos los ciudadanos a... Y los corregimientos. Y corregimientos. Sí, señora. Entonces, antojelo, describa muy bien a ver cómo es, pues, la cosa ya, que lo que van a encontrar. Dos ejemplos. En Santa Elena tenemos, estamos formando en la biblioteca, campesinos. En Ciudad del Río, por ejemplo, que hay 14 grupos conformados de inglés, que también han sido conformados gracias a dinero del presupuesto participativo. Tenemos un grupo de la tercera edad. Ellos decían, no sabemos nada de inglés. Entonces, nuestros cursos en esta estrategia que ha iniciado son cursos de inglés básico e intermedio. Damos un libro y, finalmente, con el operador aliado, los que imparten los cursos de inglés, desde nuestro programa de bilingüismo hemos dicho, no hay que seguir enseñando el inglés de la forma tradicional, como siempre se ha enseñado. Un asunto neumotécnico, gramatical, aprenda de memoria, todo. Ahora, toda la enseñanza, sea niños, sea adultos, también parte desde la motivación y desde la misma experiencia. Es que el inglés transforma nuestra manera de ver la vida. A veces Natalia le decía a Angrés, estás pensando en inglés. Es finalmente una estructura de pensamiento. Y nosotros podemos hacer esos asuntos de recordar de memoria, de lo más básico, café, coffee, casa, house. Es distinto, como toda esa conversión desde lo cotidiano. Y ahí es donde llamamos a los ciudadanos, motívense, hablen sin pena, habla sin pena. Es como la gran apuesta. No solamente creen un hábito, crean un hábito de la virtualidad, sino también podemos hacerlo de la manera más tranquila. O sea, nosotros tenemos como la idea, no solamente la idea de formar muy bien a los estudiantes, sino también sacar el inglés fuera de las aulas. Y territorio bilingüe surge en ese concepto. Un inglés barrial, un inglés en cualquier espacio, en cualquier rincón, porque podemos aprender una segunda lengua en cualquier espacio. O sea, desde la experiencia y desde la motivación. Esa es como nuestra apuesta estratégica desde un punto de vista metodológico. Muy importante esta estrategia con los silleteros, porque ellos principalmente son nuestros embajadores, los embajadores de Medellín, de nuestra cultura paisa. Pero también en estos hábitos redondiemos como todo este tema y dejemos un mensaje bien claro para todas las personas que quieren aprender inglés. Porque yo como profesora escucho, quiero aprender inglés, quiero aprender inglés, pero a la tercera clase ya no tienen el tiempo. A la tercera clase ya hay miles de excusas. Si se mandan tareas por la noche no hay tiempo para la tarea. Entonces, ¿cuál es esa manera de pronto de pensar que usted les puede decir a los televidentes cuáles serían los tips, los consejos para que de verdad cuando empiecen ese trabajo sigan adelante y sí aprendan ese segundo idioma? Sí, la campaña que tenemos de Hablar Sin Pena es que hablar inglés es fácil. Imagínese que español e inglés comparten el 50% de los vocablos desde el latín. Por eso hay palabras muy parecidas, microphone, camera, student, ¿cierto? Son muchas, muchas las palabras que se pueden ir, que ya medio conocemos, ¿cierto? Hay que empezarlas a usar. Y también comprender que es que el inglés dentro de poquito no queremos que el inglés sea el fin, sino el medio. El medio para entretenernos, comunicarnos, para abrir las puertas, para encontrar puertas abiertas allá y abrirlas de acá porque vienen extranjeros también, ¿cierto? Entonces, esa es la campaña que queremos reforzar, es que el inglés, ¿cierto? Y también otros idiomas sean medios para comunicarnos. Bueno, Diony, y rápidamente, 30 segunditos porque ya tenemos que, ya va a empezar esa musiquita que nos despide Paribolando con voz. La motivación a esas personas, los televidentes, y también dónde pueden conseguir toda la información de todas estas estrategias y actividades a las que se pueden sumar los televidentes. Concreto, página de la Secretaría de Educación de Medellín en el apartado Medellín Bilingüe. Dos, todos los centros sociales, en cada comuna hay un centro social. En los parques bibliotecas, diríjense a su líder, a los líderes de cada lugar y ahí tengan información. Y donde vean un aviso, habla sin pena, es esa invitación que está haciendo desde la Alcaldía de Medellín para que ahí tenemos presencia. Ahí es donde queremos que ustedes finalmente se formen y entren a este otro mundo de la segunda ley. Y eso, hablar sin pena y respetar al que hable inglés entonces, porque cuando Andrés Felipe me dice a mi hija, guardiú Natalia, a mí no me puede dar risa, sino que yo puedo decir, bacano, hablar sin pena, ¿sí o no, Andrés? Sí, señora, o que diga Pariboliando with you, por ejemplo. O Pariboliando with you, listo, todo vale. Sí, señora, bueno, y con estas reflexiones e invitaciones nosotros seguiremos aquí aprendiendo y aprendiendo y motivando para que ustedes también aprendan muchas cosas con Pariboliando con voz. Nos despedimos de esa emisión de hoy. Natalia, la invitación es para que nos acompañen siempre, no solamente en estos sofás con un cafecito, sino para que vean la programación de Telemedellín. Siempre con vos. Chao, chao. Bye, bye.